Esta mujer viajaba en avión y decide ir al baño. Después de ir al baño, el avión de repente comenzó a temblar violentamente. Entonces, las luces del avión empezaron a parpadear. Mientras estaba en el baño, gritaba de miedo. Los estudiantes de la cabina cayeron al suelo debido a la onda expansiva, y ella seguía golpeando en el pequeño baño. Cuando la mujer se despertó y abrió la puerta del baño, la escena que tenía delante la dejó atónita. Se dio cuenta de que estaba en medio de un campo helado. Aparentemente, el avión había perdido el control y se estrelló contra una montaña cubierta de nieve. Viendo a su familia en el suelo, congelados en esculturas de hielo, el corazón de la mujer se rompió. Al estar allí sentada no muy lejos, de repente llegó la voz de un hombre. Resultó que este hombre también había sobrevivido. El hombre sugirió que debían dejar este lugar rápidamente porque si se quedaban, pronto se congelarían. Pero la mujer pensó que el grupo de búsqueda los encontraría pronto, y que debían quedarse y mantener su fuerza. Viendo la insistencia de la mujer, el hombre se apartó despiadadamente. Viendo al hombre alejarse cada vez más, la mujer de repente cambió de opinión. Pensó que iban a seguir la montaña nevada y pronto saldrían de allí. Pero después de caminar durante mediodía, encontraron un precipicio delante de ellos. Si resbalaban, se caerían a pedazos, pero para salir de allí, el precipicio era su única salida. No tuvieron más remedio que bajar lentamente. Pronto estaban a mitad de camino en la montaña, pero no pasó mucho tiempo antes de que se quedaran sin suelo que pisar. En ese momento, el hombre de repente se dio cuenta de un gran árbol abajo, así que saltó hacia abajo. Afortunadamente, el hombre usó su inercia para alcanzar el suelo. Al ver esto, la mujer no se preocupó por el peligro y saltó directamente sobre el cuerpo del hombre. Después de bajar, los dos siguieron el camino por delante. Todo el camino hacia adelante, inesperadamente, delante de ellos había otra montaña de nieve. Cuando los dos se quejaron del número de montañas nevadas, aquí el hombre encontró una escena terrible. El hombre gritó desesperadamente a la mujer que corriera, pero la mujer estaba congelada en el lugar por lo que veía como una enorme avalancha de nieve se derrumbaba. El cuerpo de la mujer fue instantáneamente sepultado por la nieve. Afortunadamente, la mujer aún estaba consciente. Después de que la avalancha pasó, gritó con todas sus fuerzas. Los hombres escondidos en la cueva acudieron inmediatamente a rescatarla. Porque la nieve era demasiado profunda, solo podía acabar con las manos por el tacto. Pero la mujer enterrada en el montón de nieve no podía moverse. Pero como la mujer gritaba pidiendo ayuda con todas sus fuerzas, el hombre fue capaz de localizar el lugar donde estaba enterrada. Pronto desenterró el rostro de la mujer de la nieve. Sin tiempo para pensar, solo podía acabar tan rápido como podía. Finalmente, el hombre desenterró a la mujer y la trasladó a la cueva. Después de un descanso, la mujer despertó sana y salva. Después de escuchar a la mujer decir que su cuerpo estaba un poco frío y que el resto de su cuerpo estaba bien, la cara del hombre mostró una sonrisa perdida hacía mucho tiempo. Después de este incidente, el hombre sintió de repente que se había enamorado de ella. Los dos hablaron alegremente esa noche. Cuando la luz del sol de la mañana brilla en la cueva, la mujer revivió para escapar de allí. Los dos continuaron el camino para escapar enfrentando montañas nevadas una tras otra. No tenían miedo porque solo avanzando podrían encontrar una multitud de personas a las que pedir ayuda. Pronto, los dos llegaron a tierra libre de nieve. Para saber qué camino tomarían a continuación, los hombres caminaron solos hasta el borde de un acantilado. Cuando vieron un río adelante, el hombre estaba muy emocionado. Porque donde quiera que haya un río, debe haber gente. Mientras los dos hombres disfrutaban de la alegría de la victoria, el hombre estaba demasiado excitado y pisó el suelo y cayó de cabeza al fondo del acantilado. Este hombre solo quería seguir adelante para explorar el camino, pero se salió y cayó por un precipicio. La mujer inmediatamente corrió montaña abajo para buscarlo. Descubrió que el hombre se había roto la muñeca, el dolor era insoportable. Afortunadamente, la mujer había aprendido primeros auxilios. Inmediatamente, rompió una rama de un árbol, arregló la muñeca rota del hombre y luego sacó algunos analgésicos y se los dio. Con el tiempo, el hombre se sintió mejor. Al ver al herido, el corazón de la mujer comenzó a sentir un poco de dolor. Pero no es una buena idea quedarse aquí todo el tiempo. La mujer tuvo que ayudar al hombre a caminar lentamente todo el camino hacia adelante. En poco tiempo, el hombre se sintió muy incómodo. No tuvieron más remedio que sentarse a descansar al borde del camino. Mirando el estómago del hombre, ya estaba lleno de moredones. La mujer se dio cuenta al instante de que los órganos internos del hombre debían estar lesionados. Inesperadamente, el hombre dijo que no viviría mucho más. Quería que la mujer fuera sola con la comida para buscar ayuda y que esperara allí. Aunque la mujer era reacia a hacerlo, el hombre fue muy persistente. Al final, la mujer no tuvo más remedio que dejar una botella de agua y se fue del lugar triste. Mientras la mujer caminaba lentamente hacia adelante, pronto llegó a un bosque. Pero justo cuando llegó, oyó el sonido de lobos. Al ver al lobo frente a ella, la mujer estaba tan asustada que se dio la vuelta y corrió. Pero su velocidad no era rival para el lobo, así que se vio obligada a trepar a un árbol. Pero el lobo no quería detenerse. La mujer no tuvo más remedio que usar una rama y golpear al lobo en la cabeza. Pero después de que el lobo cayó inconsciente, había otro. La mujer tuvo que correr para salvar su vida. El lobo estaba a punto de abalanzarse sobre ella. Se quitó el abrigo y se lo puso sobre el brazo, pero pronto la chaqueta fue hecha jirones por el lobo. Dándose cuenta de que no sobreviviría si no se deshacía del lobo, la mujer agarró su daga y luchó con el lobo hasta la muerte. Al final, la mujer mató al lobo. Luego corrió hacia el frente. En poco tiempo, llegó a un camino, pero entonces ella se desmayó debido al agotamiento. Cuando la mujer despertó, estaba en el hospital. La salvó un conductor que pasaba por allí. Cuando vio a su madre sentada frente a ella, la mujer no estaba contenta. Le preguntó a su madre dónde estaba el hombre. Lo que dijo su madre le rompió el corazón. Dijo que para cuando el equipo de búsqueda y rescate llegó, el hombre ya había perdido el aliento. Solo dejó una pequeña nota. Resulta que antes de morir, dejó un mensaje a la mujer con sus últimas fuerzas. Expresaba su último amor por ella. En la vida limitada, nadie puede evitar que ocurra una tragedia. Lo único que se puede hacer es vivir el presente, apreciar a las personas que te rodean. Es el mayor agradecimiento a la vida.